La noticia de ser despedido no solo genera un impacto en las finanzas personales, estar desempleado también puede afectar la salud mental. La primera sería una situación de angustia, ¿qué voy a hacer? Y si no estamos preparados o tenemos situaciones difíciles, se van acumulando y eso nos altera una situación de angustia, que nos puede producir también alteraciones emocionales y que pueden llevar a otras situaciones, derivaciones. Una persona en ese estado emocional de duelo, que no acepta la situación que se ha dado, puede empezar la angustia, una situación de soledad, algo que él esté sintiendo que no pueda superar porque fue un impacto, un shock, y empieza la negación, ¿por qué a mí? Y esta afectación también puede alcanzar a los que rodean a la persona desempleada. Y vienen las situaciones que son consecuencia de esas situaciones emocionales, ¿cómo le digo a mi familia que no tengo trabajo? ¿Cómo voy a hacer para cumplir las situaciones que tengo de compromisos económicos, compromisos con la familia y todo lo que tiene que ver eso? Entonces empiezan situaciones que prácticamente nosotros, si no estamos preparados, tenemos que buscar ayuda. Sin embargo, otras veces, este auxilio no es necesario pedirlo, pero todo dependerá de la personalidad del individuo desempleado. Hablamos personas que somos rígidas, autocráticas, y nos enfrascamos en situaciones bien personales. En cambio, hay personas que tienen otra situación más calmada, como nosotros decimos, más juguetón, más asilo, ven otras perspectivas. Bueno, me quitaron ese trabajo, puedo conseguir otro mejor y todo. Pero hay personas que no, que agarramos eso, nos aferramos a esa situación y hacemos que prácticamente esa situación no nos deje salir de nuestro problema, porque las emociones son de las cosas más difíciles de controlar. Antes de llegar a esta fase de pérdida del empleo, para el especialista en la salud mental, un consejo básico e importante es saber valorar lo que se tiene en la actualidad. Para 33 Te Escucha, Fernando Erazo.